A los compañeros y compañeras que han intervenido, hemos acogido a Presidenta una de las observaciones de la asambleísta Cuesta, también conversado con el asambleísta Flores y pues comentábamos un poco sobre las estadísticas de refugio y le comentaba que de acuerdo a las cifras de ACNUR, no las cifras del gobierno ecuatoriano, sino las cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, del total de refugiados que el Ecuador recibe, un 98% son ciudadanos colombianos. De ahí tenemos un 0.44%, 0.44% de hermanos refugiados cubanos y en menor medida de Afganistán, Perú y Siria. Con esas pequeñas aclaraciones yo quiero agradecerles compañeros una vez más y agradecerles también por ese voto que esperemos sea unánime a favor de esta causa de la movilidad humana, los refugiados y las comunidades de acogida. Gracias, Presidenta. Muchas gracias.